Se agranda la soldada, pisa el animal, cierto Hola mis amigos de Tolly Hair, bienvenidos a un nuevo video, ahora si vamos a hacer la trampa Una trampa de supervivencia familiar, porque, porque es para el rancho, una situación que no hay alimento totalmente No estoy a favor de la cacería furtiva o algo así, no, no, nada que ver, simplemente es algo que puede servir a unas situaciones de última estancia Y principalmente para las plagas, coyotes, etcétera, leoncillos, que se estén acabando los guajolotes, las gallinas, etcétera Pero también puede agarrar venado, jabalín y otras más, así es que, bienvenidos y vamos a ver, vendo los materiales Son los siguientes, tenemos estas que lo encontré en Fierro Viejo, me echó una paseada, créame Y este me gustó porque ya tiene un pequeño canal donde puede prácticamente caber lo que es el chicote Bueno, esta es una lámina que saqué y este es de CPBC, creo que es de sanitario de 6 pulgadas Así es que, claramente este lo corté de acá, de este tubo que tenía por ahí, son la mayoría de los productos que son de casa o lo compré en Fierro Viejo Esta placa era la que yo conseguí y lo saqué de acá, ¿vale? Por ejemplo, así con esto lo fui cortando y le pegué una pulida con la carga, sería con esta Así es que, usando la misma ríglete Bien, CPBC, tubos de CPBC, pedacería que tengo en casa, esto sí tuve que comprar algunos tapones Prácticamente, lijita, pues, y el resorte Esto es la parte más complicada que nos fue difícil conseguir No hubo, así es que lo tuvimos que hacer Les invito a que visiten la página En el video anterior está claramente cómo podemos hacer nuestro propio resorte En el caso de esta trampa, es necesario que nos lo hagamos Y ahí está, donde podemos conseguir los materiales Sin usar llantas y esas cosas Bien, entonces vamos a trabajar ahora la trampa Y bienvenidos, hagámoslo juntos y hasta que la probemos Vamos a ir Improvisar de alguna manera el céspot Este céspot es el céspot de activación, o sea, el gatillo Prácticamente vamos a hacer el gatillo de este material Le debe de pisar el animal O el bandido, o si lo ponen Cuando ustedes pongan una trampa como esta Cerca de sus casas pongan un letrero que ahí tiene una trampa Porque si cae aquí la suegra Créanme, ya me la guarda nacional porque no va yo Vamos a usar nuestras plaquitas y vamos a hacer esta moldura ¿Sale? Primeramente vamos a hacer esta moldura que quede lo más centrada posible ¿Sale? Usando nuestro mismo cincho ¿Ok? Ahí está ¿Ok? Bien Entonces vamos a hacerlo de una manera que quede bien chingón Esto que quede hacia afuera, ¿Sale? Lo que es esto Si ustedes lo hacen, este mismo material también se puede hacer Se corta a unos dos centímetros de ancho o de la vuelta Y en medio le haces una línea con el reilete o esmerino De esta manera Con el disco más grueso ¿Ok? Fácilmente más o menos calculamos al centro No es tan perfecto, no es necesaria una perfección Esto va por dentro De esta manera Lo hacemos agujero, lo pasamos y lo remachamos ¿Ven? ¿Ven? Simplemente Otro piquetito por aquello No vayan a olvidar hacerle el agujero y medio Para que funcione como una cápsula de aire ¿No? Si por alguna razón se hay aquí con tierrita, etc. Y cuando pise el animal O la pico X Lo detenga el aire o cualquier cosa Tenemos que hacerle un agujero El centro de esto va por obligación Recuerden que para este trabajo se debe usar guantes ¿Sale? Guantes como estos Pero yo ahorita no los estoy usando Porque tengo unos transparentes Acuérdense que estamos trabajando con maquinaria peligrosa De cualquier manera tenemos que estar protegidos ¿Correcto? Como ven Esta orilla me puede afectar Vamos a quitar un pedazo A los cuatro lados El hoyo debe ser bien centrado Para que no haga efecto de palanca ¿Va? Bien centrado De esta manera aseguramos que quede Colgado Que no quede remachado de total Ahí está Me prensé la panza Comento mis amigos Que esta es una trampa que lleva su tiempo Pero hay que disfrutarlo Porque es algo Muy antaño De muchos años he usado Nuestros abuelos usaban de diferente forma ¿Sale? Nuestros ancestros Entonces ahora pues ya con más técnica Pues ya material Materiales que podemos usar Pues ya la cosa cambia ¿No? Entonces Les invito a tener paciencia Hacerlo Porque es una trampa que dura muchos años Es un equipo Que te dura muchos años Y que vale la pena Bueno Ahí lo tenemos listo Como pueden ver Están los remaches Correctamente Tiene otro hoyo Porque Lo hice muy afuera No quieren muy afuera Quieren por lo menos Una pulgada adentro Para la holgura De la entrada ¿Sale? Entonces ahí está Este es el El activador de la trampa Pince el animal Y pum Libera ¿Va? Quedaría así De esta manera Ahora vamos con el Sistema De apretón de gasa ¿No? Para esto Es muy importante Para la gasa Fabricar esta pieza Sale Esto se hace El hoyo con el taladro Hay que apoyarse Una prensa Para hacer los dobleces El miril O reguilete Etcétera Para hacer la La zanja Muy importante Si quiere Tómele Captura en pantalla Ahí se lo dejo ¿Sí? Ok Este es un mini limatón Muy efectivo Para quitar el filo Para que el acero El cable de acero No salga dañado Con la fricción ¿Va? Entonces Ahí se los dejo Va así ¿Va así? Ok Entonces Al momento de cerrar la gasa Iría así ¿Va? Una captura en pantalla Sería genial Para poderlo hacer Y va a cerrar así Aquí le vamos a poner Un prisionero Para que no dañe mucho La pata del animal Por esta altura Para que quede Ahí Depende del animal Que vayas a agarrar Y esta sería La gasa principal Entonces Es necesario Hacer esta Esta herramienta Básico Básico Le voy a decir Rápidamente Cada doblez Tiene alrededor De dos centímetros ¿Vale? Ahí tenemos Dos centímetros Tenemos dos centímetros Y dos centímetros ¿Va? Cada doblez Dos centímetros Esta es La pieza clave De una gasa Para una trampa Primero vamos a ver La resistencia Resorte Para ver Que largo Vamos a dejar El tubo Entonces Vamos a introducirlo ¿Vale? Introducimos ¿Ok? Entonces Ya que tiene un tapón Vamos a aplastar Vamos a hacer Unas marcas Hasta ahí llega ¿Ok? Estiramos Encogemos Y tenemos que Hasta ahí ¿Ok? Bien Vamos a hacer Una marca Una marca acá Entonces vamos a ver Hasta donde llega Prácticamente La encoge Casi todo Entonces vamos a necesitar Un pedazo Para casi nada más Cafecito ¿No? Una aramba cinica Seficiente material Suficiente material Porque lo queremos Hasta que se pudra Ahí ¿Vale? Listo Ahora vamos a poner Este Que ya le desbaste El centro Para poder pasarlo De largo El cople Para que va De llegada Del resorte ¿Sale? Entonces vamos a cortar Otro pedazo De este tubo Que va a ser El ancla Para el otro resorte Que viene dentro De este Mismo ¿Eh? Va a venir A encajar acá Para el Para el resorte Entonces vamos a pegarlo Aquí Bien pegado Y este va a venir A encajar Así ¿Estamos? ¿Verdad? Y este es el que va A zafar Bien Este no va a ir pegado Con este Solo va a ir este pegado Y este es el que va a zafar Con la presión PBCA Como se llame Se me rompió por ahí Ok 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 Y pasamos a pegar Este Bien centrado Una vez terminada La trampa Tenemos que Enjuagarla Con dos Tres cucharadas De bicarbonato En una cueta de agua Y enjuagarlo muy bien Para que le quite los aromas Y eso minimiza Mucho el aroma También para ustedes En un rociador Se pueden tirar Si les gusta la calcería O tomar fotografía De los animales En campo Es la manera Entonces este va a estar aquí Y este viene aquí Entonces también Este va a ir bien pegado Ok Para que quede Perfectamente Bien pegado Bueno Ya lo tenemos listo Las dos piezas Vamos a armar ya Vamos a proceder A armar Nuestra trampa Vamos a proceder A hacer los agujeros Rápidamente Bien La intención Es que pase Sin problemas Nuestro cable de acero A la medida ¿Ok? Algo muy importante Que quiero que sepan Es que esta pieza Es un ahorcador También lo venden De esta manera ¿Ok? El opinión El opinión El opinión Es que pasa Es que esta pieza ¡Gracias! 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 Suscríbase, denle un like y los vemos en campo con esta trampa vamos a ver su efectividad y ya veremos si agarramos algo, lo soltamos ya veremos qué hacemos pero vamos a observarla con la cámara la cámara de fototrampeo vamos a checarla al 100% fuerte abrazo y esto fue un esfuerzo para ustedes de su amigo veterano Tullyhead ¡Suscríbete! ¡Los vemos pronto! Gracias por ver el video.